El ingenio humano ha sido puesto a prueba en todo aspecto, y en el caso de las armas podemos darnos una idea de cómo la innovación ha generado un sinfín de dispositivos muy eficientes y algunos un tanto extraños, aunque hay otros resultados que a veces se alejan de su propósito y terminan siendo absurdas. Estas armas a menudo poco prácticas y sorprendentemente ineficaces, nos muestran cómo la ingeniería militar a veces ha caído en terrenos extravagantes. En este vídeo exploraremos algunas de las armas más peculiares que han sido ideadas. Sin más, pónganse cómodos porque hoy les presento 5 armas ineficientes y hasta ridículas de la historia. El Krumlauf es un accesorio de cañón curvado diseñado para el STG44, a menudo considerado como el primer fusil de asalto. Hubo varias versiones creadas con distintos grados de curvatura, incluyendo ángulos de 30, 45, 60 e incluso de 90 grados. Sin embargo, el modelo de 30 grados fue el único que se produjo en grandes cantidades. Este surgió en 1944 en un momento en el que la situación de los alemanes no era favorable en los combates militares, por lo que en medio de su desesperación y derrota gradual, estaban dispuestos a experimentar con diversas soluciones para obtener alguna ventaja en combate, lo que los llevó a la creación de dispositivos poco convencionales como este. El Krumlauf estaba disponible en dos variantes, una diseñada para la infantería con un ángulo de curvatura de 30 grados y otra destinada a vehículos blindados con una curvatura extrema de 90 grados. La idea detrás de la versión de infantería era permitir a los soldados disparar por encima o alrededor de los obstáculos sin exponerse al fuego enemigo. Curiosamente, para esta variante se desarrolló una óptica tipo periscopio que facilitaba la orientación del arma en la dirección adecuada. Este extravagante cañón tuvo por supuesto varios fallos. En primer lugar, la alta presión de gas dañaba rápidamente el cañón, por lo que se supo que duraba solo 300 disparos. Otro problema fue la tendencia de las balas a romperse a través de la curva del cañón, por lo que era un cañón eficaz solo a muy corta distancia, y por último su falta de precisión. En resumen, resultó ser un proyecto ineficaz y costoso debido a sus problemas, lo que lo convirtió en un despilfarro de recursos. El Panjandrum fue un prototipo de bomba autopropulsada desarrollada por el Reino Unido con el propósito de destruir fortificaciones. Este consistía en una especie de cilindro que contenía una carga explosiva de hasta 1.800 kilogramos. En sus extremos se instalaban dos grandes ruedas de 3 metros de diámetro equipadas con cohetes de combustible sólido, que permitían que el artefacto se desplazara incluso sobre el agua. Sin embargo, las pruebas que comenzaron el 7 de septiembre de 1943 fueron decepcionantes. El Panjandrum tenía dificultades para mantener una trayectoria recta, debido a los obstáculos en su camino o la pérdida de algunos cohetes. A pesar de los intentos de solucionar estos problemas mediante la adición de una tercera rueda, aumentar el número de cohetes o el uso de cables guía no se logró mejorar su desempeño, y finalmente esta arma nunca fue empleada en combate. En 2009, durante las conmemoraciones del 65 aniversario del desembarco de Normandía, se construyó una réplica a escala aproximadamente la mitad del tamaño original, propulsada por fuegos artificiales. Aunque esta réplica mantuvo una trayectoria recta, se detuvo después de recorrer apenas 50 metros. En fin, otras de esas geniales ideas que por suerte no terminó con terribles consecuencias para su propio ejército. La granada antitanque número 74, conocida como granada ST o bomba pegajosa, fue una granada británica fabricada durante la segunda guerra mundial para combatir tanques enemigos. Esta granada formó parte de una serie de armas antitanque desarrolladas por el ejército británico y la organización de defensa Homeward, como una respuesta a la falta de cañones antitanque después de la operación dínamo. La granada consistía en una esfera de vidrio que contenía un explosivo a base de nitroglicerina y otros ingredientes para hacerlo más efectivo. Estaba cubierta con un adhesivo fuerte y una envoltura de metal. Cuando el usuario retiraba el pasador del mango de la granada, la envoltura se desprendía y dejaba expuesta la esfera pegajosa. Al tirar de otro pasador se activaba un mecanismo de temporización llamado espoleta y el usuario intentaba pegar la granada en un tanque enemigo u otro vehículo. Al liberar el mango se soltaba una palanca que encendía una mecha de 5 segundos, que a su vez detonaba la nitroglicerina. Como pueden darse cuenta el procedimiento parecía un tanto engorroso, por lo que es de suponer que tenía varios problemas de diseño. En primer lugar el usuario tendría la difícil misión de acercarse al tanque enemigo y de hacerlo corría riesgo de que el dispositivo no se adhiera bien a los tanques debido al polvo barro. Y si el usuario no era cuidadoso al retirar la envoltura, podía pegarse fácilmente a su uniforme. Finalmente el usuario tendría unos pocos segundos para escapar y salvarse una vez activada la granada. Aunque el comité de armamento del departamento de guerra no aprobó su uso en el ejército británico, la intervención del primer ministro Winston Churchill permitió su producción. Así que a pesar de todo se fabricaron 2.5 millones de estas granadas entre 1940 y 1943. El final de la segunda guerra mundial marcó el inicio de una era de armamento nuclear, ya que los Estados Unidos lanzaron dos bombas atómicas sobre Japón. Esto desencadenó una carrera armamentista nuclear que se prolongó durante gran parte del siglo XX. En este contexto surgieron experimentos extravagantes y uno de los más notorios fue el proyecto británico conocido como Blue Peacock o por su traducción Pavo Real Azul. Bien, este parecía un proyecto bastante sólido y razonable, que tenía el objetivo de emplear armas nucleares como una defensa preventiva al cubrir partes de Alemania con minas nucleares. En el caso de una invasión soviética, estas minas se activarían aniquilando al ejército invasor y creando una barrera de contaminación que disuadiría futuros intentos de invasión por la misma ruta. Sin embargo, surgieron problemas logísticos significativos. Mantener las minas en funcionamiento una vez enterradas, especialmente durante el invierno, requería mantenerlas a una temperatura adecuada. La solución inicial del ejército fue usar mantas, pero luego surgió una idea más peculiar, utilizar gallinas. Al colocar pollos vivos dentro de los mecanismos de las bombas, protegiéndolos con una carcasa de alambre para evitar que picotearan los cables. Las fuerzas británicas descubrieron que estos podían generar suficiente calor corporal para mantener la bomba operativa. Sin embargo, esta fuente de calor solo duraría aproximadamente una semana, ya que los pollos solo podían recibir suficiente alimento y agua para sobrevivir durante ese tiempo. Cuando las gallinas morían, el calor generado por sus cuerpos también se perdía. Aunque se consideraron otras alternativas de calefacción, todas presentaban desafíos importantes. En fin, el proyecto finalmente no llegó a implementarse, felizmente para los pollos. Pero queda como recuerdo de uno de los capítulos más extraños de la historia militar. El tanque del zar o tanque levendenko, fue un inusual vehículo blindado de origen ruso desarrollado entre 1914 y 1915. Este vehículo era considerado un acorazado terrestre, debido a su impresionante peso de 70 toneladas y su capacidad para alcanzar una velocidad de 17 kilómetros por hora. Lo que lo hacía único entre los tanques de la época era su diseño en forma de triciclo, en lugar de utilizar orugas. Las dos ruedas de radios delanteras eran impresionantemente grandes, con un diámetro de casi 9 metros, mientras que la rueda trasera era más pequeña, con solo 1.5 metros de altura, y estaba compuesta por tres unidades para garantizar la maniobrabilidad. La torreta superior alcanzaba casi los 8 metros de altura. La carrocería tenía una anchura de 12 metros y llevaba dos cañones adicionales montados en las barbetas, y se había planteado instalar más armamento debajo de esta estructura. Cada una de las ruedas era impulsada por un motor Maybach de 240. Sin embargo, las pruebas iniciales revelaron que el tanque necesitaba un motor más potente, y que era vulnerable al fuego de artillería pesada. Las enormes ruedas delanteras tenían dificultades para superar obstáculos grandes, y debido a errores en el cálculo del peso, la rueda trasera a menudo se atascaba en terrenos blandos y zanjas, lo que hacía que las ruedas delanteras fueran insuficientes para liberarlo. Estos problemas llevaron a una serie de pruebas fallidas, además que requería de un gran presupuesto, por lo que se decidió cancelar su producción en serie. Finalmente, el tanque fue abandonado en el lugar de las pruebas, ubicado a 60 kilómetros de Moscú, y fue desmantelado como chatarra en 1923. Cuéntame, ¿cuál de estas armas te pareció la más extravagante? Y si conoces otras similares, déjalo en la caja de comentarios. No olvides que puedes apoyar este canal económicamente usando el botón de super gracias o convirtiéndote en miembro. Cualquier aporte me ayudará a seguir haciendo más vídeos como este. Recuerda que si este vídeo fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un vídeo mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.